Tras culminar el taller Construyendo País en la ciudad de Quibdó, durante el cual diferentes actores tuvieron la oportunidad de dar a conocer sus preocupaciones ante el primer magistrado de la República, el gobernador del Chocó calificó como positivo el balance que deja la jornada para este departamento. Un balance positivo, vemos un presidente dispuesto a trabajar con las comunidades de cara al país, a la población, entonces la solicitud que siempre hemos hecho desde el departamento del Chocó, que ese diálogo social se sostenga y creemos que con este presidente va a ser de esa manera. Sobre el papel que jugará el departamento en la articulación y puesta en marcha de proyectos en el marco de la estrategia o política nacional denominada Economía Naranja, anticipó que se trabaja en la construcción y posterior presentación de proyectos. Nosotros vamos a presentar un proyecto de Economía Naranja, hoy lo estamos anunciando aquí en el taller Construyendo País con el presidente Duque, donde vamos a tener apoyo del gobierno nacional a efecto de que podamos llegar acá a una de esas personas que están haciendo Economía Naranja, a nuestros cultores, a todas estas personas que están metidas en esto. Entonces, la verdad que es muy interesante para que podamos tener un empleo aquí en el departamento del Chocó Máxime, cuando hoy estamos en el 18% o el primer lugar en desempleo en el departamento y creemos que tenemos que contribuir en aras de que la gente tenga un empleo digno. Son varias las iniciativas que ya inician a ser estructuradas desde este departamento en materia de emprendimientos, las cuales esperan recibir inyección de recursos y apoyo integral por parte de la nueva política del gobierno central basada en Economía Naranja. Los sectores participantes, por su parte, esperan se dé cumplimiento a los compromisos relacionados en las conclusiones de cada mesa en donde está representado el sentir del pueblo chocobano. Juan Gabriel Torres, CNC Noticias.